Fue una falta de respeto, les cerraron, nos apagaron las luces, nos quitaron el audio, había gente adentro consumiendo. ¿Qué hicieron? ¿Los votaron a todos nada más? Los votaron a todos. Le dijeron, por favor, levantes y sacó el cinti, chau. Así es, los mozos tenían la orden de no atender al público, entonces había un señor que quería otra cerveza y llamaba al mozo y el mozo no le hacía caso. Y cuando Daniela y yo nos subimos al escenario a pedir las disculpas del caso, nos apagan el audio y nos apagan la luz. El día 24 de octubre nosotros firmamos un contrato, mi manager, bajo mi supervisión, firmó un contrato por locación de servicios. El contrato lo tengo aquí. La estación nos cede gratuitamente sus instalaciones para poder realizar el concierto, el evento. 30 minutos antes de empezar el show, se me acerca a mí el administrador y me dice que por falta de aforo iban a cancelar el evento. O sea, por falta de gente. Así es. Teníamos 70 personas adentro. 65 entradas vendidas, 5 personas invitadas, consumiendo, gente se estaba consumiendo, entonces me dicen, se cancela el show. Entonces yo digo, dime en qué parte del contrato dice eso. Entonces me dicen, lee la cláusula nueva. La voy a leer. El artista se compromete a contar con una asistencia mínima de 150 personas. Hasta ahí estamos ok. Teniendo en la estación derecho a cobrarle antes del inicio del espectáculo una penalidad por lucro cesante de... Y tu cámara puede ponchar que está en blanco. No pusieron el lucro cesante. Eso se entiende que si no llego a 150 personas, igual yo puedo tocar y no tengo que pagar un lucro cesante. Ninguna penalidad, nada. Exacto, porque no está escrita. De ahí vienen y me dicen que además teníamos que pagarle a la estación de Barranco 6.000 soles por la cancelación del evento. Y te leo acá la cláusula. La cancelación del evento artístico por cualquier motivo ajeno a la estación sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 genera una penalidad por cancelación de 1.500 soles si el espectáculo fue programado de domingo a miércoles. Y de 6.000 soles si fue programado los días sábado. El evento no fue cancelado por nosotros. Fue cancelado por la estación de Barranco. Agarrándose una cláusula que está mal hecha. Con la gente de La Mula. Con la gente de La Mula. Daniel, ¿tú has venido a apoyar nuestro Cataluña a tener una experiencia similar en la estación o es solamente solidaridad del músico? No, he venido a sacar un día para tocar en esta mierda. ¿Qué? ¿Pero que te pasó algo mal o qué? No, cuando toqué la pasé más o menos bien. Los que la pasaron mal fueron nuestros amigos que se quejaron y todo eso. Ya, entonces ahorita has venido para solidarizar de alguna forma también, para apoyarlos. Fundamentalmente por dos razones. Uno, en solidaridad con los músicos, con los actores, con los poetas. Y segundo, porque somos unos viciosos del Facebook. Nos hemos encontrado ahí todos.